Después de realizada la debida notificación de cobros coactivos, la Oficina de Ajustes Fiscales de la Administración Municipal llegará a instancias finales. En el sentido de que la Oficina de Ajustes Fiscales, perdón, la división de cobro coactivo es un juzgado pequeñito, no necesitamos ir a la justicia ordinaria para hacer efectivos nuestros procesos y por supuesto lo del valor a pagar a favor del Fisco Municipal. Este proceso se dio después de unas instancias de conciliación que no atendieron los dueños de estos predios. Hay rurales, hay un rural y hay varios urbanos, estamos hablando pues de predios que están ubicados en la zona sur, por ejemplo tenemos parqueaderos, tenemos apartamentos, tenemos viviendas y tenemos lotes. Entonces es de todos los tipos de predios, de acuerdo pues en todo el ubicado dentro del sector urbano del municipio de Palmira hay un rural. En el caso de industria y comercio hay procesos que aún no llega a esta última instancia. La industria y comercio en momentico no tenemos para remate pero si hemos adelantado de los cuales ya tenemos 714 procesos iniciados, dentro de los procesos de predio unificado iniciamos con 45 mil expedientes, hoy día contamos con 27 mil expedientes de los cuales 18 ya venían adelantados y eso nos vamos a sacar a remate. Este proceso se llevará a cabo en la próxima semana, son más de 10 predios que serán rematados.